y anoche se registró otro movimiento telúrico. De acuerdo a información del Servicio Sismológico Nacional, fue a las 0 horas con 36 minutos de este miércoles. Tuvo una magnitud de 3.8 grados. El epicentro se ubicó a 7 kilómetros al suroeste del Salto. Mientras que Protección Civil Zapopan reporta que tras los sismos de ayer con epicentro en las cercanías de Tezistán, 12 planteles escolares resultaron con daños estructurales. De estos, seis son primarias y seis secundarias. Otros nueve planteles tienen daños menores y siete viviendas requieren revisión detallada o reparaciones estructurales. Por su parte, el arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, señala que hasta el momento no hay reportes de iglesias o templos con afectaciones. No, absolutamente no he recibido ningún reporte. Algunos de los padres de la Comisión de Arte Sacro me dijeron que estaban pendientes de llamar a determinados lugares donde el edificio pudiera correr algún riesgo. No me mencionaron cuáles, pero hasta ayer por la noche nadie me reportó que haya habido algún daño significativo en ninguna parte. Este miércoles, autoridades de Protección Civil continúan con el balance de daños. Alejandra Parra Grande, Noticieros Televisa.